Hola amigos, bueno aquí estoy, mi primer día de tránsito aquí por San José de Costa Rica. Como todo turista estoy medio perdido y ayer fue tremendo, realmente llegué después de un viaje agotador y mi hotel estaba cerrado, interesante, divino, divino, una sensación hermosa. Así que bueno, me tuve que ir a buscar un hostel por allí y compartir la habitación, no estuvo mal, no estuvo mal. Pero bueno, realmente toda una experiencia. Hoy mismo voy a partir para la playa, así, no sé, relajo un poco. San José de Costa Rica, te lo voy a ir mostrando. Chao, chao amigos.